¡Suscríbete al canal! Yo no la quería, que no era amor, solo interés Y aquí estoy todavía, y aunque pase el tiempo lo sabes bien Que soy aquel chico que te hizo sentir mujer Siendo mayor que yo, usted El mejor de todos los tiempos, The Goat, The Rebellion Y a mí me gusta la fruta madura que se deja comer cuando yo te pelea Y ahí te voy a morder, ay que bien tú te conservas Yo sé que es mi sangre y hierba, la mujer es como el vino y tú eres la mejor reserva Quiere que le diga, quiere que le diga, dale mami enséñame Quiere que le diga que la cama usted es la que sabe Dame cariquito corazón, dame cariñito corazón No hay hombre quedándome cuando ella... Aú, aú, me puse salvaje, aú, aú, aguante el voltaje, aú, aú Sato de vez en el frente, la lleva que pide fuerte, celo para no perder En el cielo de cierto y convención, que usted se ve conmigo que me busque un lío Yo no te obligo, no es si yo te sigo, falta que de aquí nos vamos encendidos Yo sé que ha defendido, no me quedaré En mis trábanas me encontraré Sabes que yo soy el hombre que nunca conoce Siendo tú mayor que yo, que la quiero mayor que yo, que yo, que me dé calor Y a mí me gusta la fruta madura que se deja comer cuando yo te pelearía Y ahí te voy a morder, ay que bien tú te conservas, hace que mi sangre hierba Tú eres como el vino y tú eres la mejor reserva Quiere que le diga, quiere que le diga, dale mami enséñame Quiere que le diga que la cama usted es la que sabe Dame cariquito corazón, dame cariñito corazón No hay hombre quedándome cuando ella... Aú, aú, me puse salvaje Aú, aú, aguante el voltaje Aú, aú, sacúdeme ese montete La lleva que pide fuerte, se lo pago para que repete Yo siento incómodo, usted se ve conmigo que me busque un lío Yo no te obligo, no es si yo te sigo, falta que de aquí nos vamos encendidos Yo, usted... El mejor de todos los tiempos, The Goat... Y a mí me gusta la fruta madura que se deja comer cuando yo te pelearía Y te voy a morder, ay que bien tú te conservas, hace que mi sangre hierba Tú eres como el vino y tú eres la mejor reserva Quiere que le diga, quiere que le diga, dale mami enséñame Quiere que le diga que la cama usted es la que sabe Dame cariñito corazón, dame cariñito corazón No hay hombre quedándome cuando ella... Aú, aú, me puse salvaje Aú, aú, aguante el voltaje Aú, aú, sacúdeme ese montete La lleva que pide fuerte, se lo pago para que repete Yo siento incómodo, usted se ve conmigo que me busque un lío Yo no te obligo, no es si yo te sigo Dile que de aquí nos vamos encendidos Yo sé que habré mentido, no me quedaré Atrás de mis sábanas me encontraré Sabes que yo soy el hombre que nunca conoce Siendo tú mayor que yo Que yo, que la quiero mayor que yo, que yo Que me dé calor, que me dé de su amor Me eduque en experiencia, me vuelve loco Me lleve a la cama y me agrado... Usted El mejor de todos los tiempos, The Goat, The River Y a mí me gusta la fruta madura que se deja comer cuando yo te pelearía Y te voy a morder, ay que bien tú te conservas No sé que mi sangre hierva La mujer es como el vino y tú eres la mejor reserva Quiere que le diga, quiere que le diga, dale mami enséñame Quiere que le diga que la cama usted es la que sabe Dame cariñito corazón, dame cariñito corazón No hay hombre que la tome cuando ella aprieta Au, au, me puse salvaje Au, au, aguante el voltaje Au, au, sacúdeme ese montete La lleva que pide fuerte, se lo pago para que repete Encierto y conversación Que usted se ve conmigo que me guste un lío No te olvido, no es si yo te sigo Tranquila que ni aquí nos vamos a encender Usted El mejor de todos los tiempos The Goat The Reveal Y a mi me gusta la fruta madura que se deja comer cuando yo te pelearía Y te voy a morder, ay que bien tú te conservas No sé que mi sangre hierva La mujer es como el vino y tú eres la mejor reserva Quiere que le diga, quiere que le diga, dale mami enséñame Quiere que le diga que la cama usted es la que sabe Dame cariñito corazón, dame cariñito corazón No hay hombre que dándome cuando ella quiera Au, au, me puse salvaje Au, au, aguante el voltaje Au, au, sacúdeme ese montete La lleva que pide fuerte, se lo pago para que repete Encierto y conversación Usted sabe conmigo que me guste un lío Yo no te olvido, no es si yo te sigo Dile que de aquí nos vamos a encender Desde que ha defendido no me quedaré Entre mis sábanas me encontraré Sabes que yo soy el hombre que nunca conoce Haciendo tu mayor güey yo